Gracias. Soy ingeniero de proyectos y os voy a presentar la experiencia NFC que se llevó a cabo en el congreso en Donosti en junio del 2013. Va muy en línea de lo que ha explicado Miguel del proyecto Mugitu, que perdón, que antes le he dicho Mugitu, pero bueno. Y entonces, bueno, la tecnología, pues es que lo ha explicado perfectamente. Entonces, bueno, yo voy a pasar por encima y de qué es lo que hicimos para que fuera posible, tanto con la acreditación del congreso, poder entrar al congreso y a las salas, como también para utilizar el transporte público de San Sebastián. Además de eso, se hizo una prueba con 30 teléfonos móviles para poder subirse al transporte público de la manera que ha explicado Miguel. Entonces, bueno, antes que una, quería dar las gracias al Gobierno vasco y a ITS Euskadi, que siempre nos apoyan también, a Iñaki, a José, bueno, a todas, a Mónica. Y entonces el congreso tuvo una duración de tres días. Se celebró en el CEIT, en la Escuela de Ingenieros de Navarra. Bueno, asistieron unas 350 personas y las principales, bueno, muchos de vosotros he visto que asististeis y que venís a nuestros eventos. Normalmente yo estoy al otro lado de la organización, hoy me ha tocado exponer. Bueno, este es un poco el resumen de la presentación, de la experiencia. Por un lado, como explicaba, la acreditación que se le da a cada persona que asiste al congreso para entrar, que era una tarjeta sin contacto, que permitía esas tres opciones, y el piloto de teléfonos NFC. Una vez pasó el congreso, el operador de transporte nos pasó la lista detallada de qué personas habían utilizado el transporte público, las horas, la línea, y tenemos como un resumen de datos. Como decía, a cada asistente, a la llegada del congreso se le proporciona una tarjeta, que aparentemente es como la que siempre entregábamos, con su nombre, la entidad y la fotografía. Pero en este caso era una tarjeta sin contacto, como puede ser la de los transportes públicos. Se tratan de unas tarjetas MyFair, de NXP, suministradas por Overture Technologies. Esta era la tarjeta, este es el presidente. ¿Había que ponerlo? Entonces, bueno, en primer lugar, el acceso al edificio. En la Escuela de Ingenieros Tecnos, el CEID, aquí agradezco a Alfonso Grazales del CEID que nos ayudó un montón, porque, claro, es un sistema de tornos en el que tanto los estudiantes como los ingenieros, investigadores, todo el mundo que quiera acceder a los edificios de la Universidad de Navarra, necesita estar registrado en sus servidores que están en Pamplona, en los edificios centrales. Para ello tuvimos que registrar los códigos de las tarjetas, tanto de las tarjetas como de la emulación de las tarjetas en los teléfonos móviles, y enviárselas para que las registraran en sus servidores y, a la llegada de los asistentes, pudieran acceder. Una vez dentro del recinto hay una zona de exposición comercial y dos salas, en las que se realizan conferencias en paralelo. En la puerta de cada sala hay una azafata, una señorita, con un teléfono móvil, con tecnología NFC, que, con una aplicación que hemos desarrollado, permite leer ese código de cada tarjeta de cada asistente, a la hora, en el momento en el que va a pasar, de manera que, previamente en nuestra base de datos, hemos asignado cada tarjeta a ese asistente. Entonces, al acercar la tarjeta, como se ve en la imagen, pues aparecen los datos del asistente, y así permite la identificación visual de comprobar que es la persona. ¿Qué pasa si no nos han mandado la fotografía del asistente? Que suele ocurrir, porque con todo el trabajo que hay, pues lo último que he, los pesados estos que me piden la fotografía, ¿no? Entonces, pues la aplicación permite en ese mismo momento tomar una fotografía que se sube al servidor y de ahí, por un lado, se actualiza en todos los teléfonos para la próxima vez que pase esa persona a otra sala o salga, y, por otro lado, se envía a la secretaría técnica para poder imprimirle otra tarjeta que realmente identifique a esa persona. En caso de que la persona que lleva la tarjeta no se correspondiera con el asistente, pues bueno, eso es que hay algún error, entonces se le invita a pasar por la secretaría técnica para aclarar la situación. Esta aplicación permite, a posteriori, por ahora a posteriori, tener identificados con los registros de las tarjetas, la hora y la sala, cuántas personas hay en la sala y, lo que es más importante, qué entidades, cuánta gente ha asistido a determinada sesión, para luego, a la hora de desarrollar futuras sesiones, pues saber cuál despierta más interés. Entonces, uno de los futuros que se está desarrollando la aplicación es conocer en tiempo real quién está en la sala para poder tenerlo aquí el presidente de la sesión o los ponentes, conocer qué entidades están presentes y escuchando para así adaptar un poco el discurso en función de a quién va dirigido, que es muy importante. La tercera cosa era el acceso a los autobuses urbanos de San Sebastián, DEBUS, que con la colaboración de DEBUS y, bueno, la autorización también de la Autoridad de Transportes de Guipúzcoa, pues los congresistas pudieron utilizar el transporte público, los autobuses, de manera ilimitada durante esos tres días, sin coste alguno para ellos. Eso ya luego nos hacíamos cargo nosotros. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, pues, por un lado… Perdón. Por un lado, se llegó a un acuerdo con DEBUS, un acuerdo con DEBUS para que permitiera el acceso a sus autobuses a gente que llevara la acreditación del Congreso y, por otro lado, desarrollara un sistema para que sus canceladoras permitieran el paso y el registro de estas tarjetas. Como se ve en el gráfico, la gente se subía al autobús y luego ellos, con el conteo, realizaban un filtro y ven, pues, al mes siguiente nos llegó la carta con, bueno, cuántas tarjetas se han utilizado, cuántos viajes, más que nada para pagarlos. Entonces, pues ahí tenemos detallados los códigos de las tarjetas, el número de viajes, el día… Luego se hizo un estudio para ver cómo se había utilizado. Esta es la factura. Fueron un total de 158 viajes, que, bueno, pues ahí sale un total de 140 euros, y que lo pagaba Ites España. Se ofreció esto como un valor añadido al Congreso, ¿no? Porque mucha gente va de fuera y, pues, esos días tiene para disfrutar. Es un valor añadido al servicio del Congreso. Aquí entra en juego la parte de los teléfonos móviles, que comentaba antes, como ya ha hablado Miguel de la tecnología, lo ha explicado perfectamente, no voy a entrar yo mucho para no estropearlo. Y usamos lo mismo para, emulando la tarjeta, una tarjeta, emularla en el teléfono móvil y también se eligió la SIM como elemento seguro. La SIM, bueno, nos la dejó Overture Technologies y los teléfonos fueron un total de 30. Tres operadoras de telefonía móvil nos dejaron cinco cada uno, más otros cinco que teníamos, y luego diez asistentes, diez congresistas, que tenían teléfonos con tecnología NFC, que permitieron instalar las tarjetas SIM para hacer la prueba, sobre todo en el transporte público. Aquí están algunas imágenes de Gerardo Lestrundi, el gerente de bus, que está entrando a la sede del Congreso. Y abajo también tenemos con el teléfono móvil cómo se podía acceder a los autobuses. En relación con esto, con tecnología NFC, desde ITS, hay un comité sobre los ITS en el transporte público y se ha desarrollado, en numerosas reuniones, ha durado varios años, el libro blanco sobre la aplicación de la tecnología NFC en el transporte público, que pretende ser un librillo que sirva de referencia tanto para autoridades de transporte de cualquier parte o operadores. Si quiero tener la posibilidad de utilizar los teléfonos móviles como elemento de pago. Aquí se explican un poco todos los… me parece que es el índice, todo lo necesario para tener la información, tanto como las barreras, como las ventajas que esto supondría. En este comité participan autoridades de transporte, operadores de transporte, proveedores de chips, tanto como operadores, de teléfonos móviles y financieros. Aquí están los datos de interés, un resumen de la utilización que se hizo del transporte público, tanto con tarjetas sin contacto como con la acreditación, como con los teléfonos móviles. De un total de 345 asistentes se realizaron 158 viajes. Bueno, pensamos que la próxima vez ya tendrá una mayor utilización. Número de asistentes, 56 personas fueron las que lo utilizaron, o sea que algunos repitieron, y fue el 16%. De los tres días del Congreso, el día central, que es el que siempre acumula más tránsito de asistentes, porque entre los que llegan el primero se van el segundo y los que llegan el segundo se van el último, pues vimos que, sobre todo, la mayor parte viajaron solo una vez. Aquí está un billete sencillo, que sería solo un viaje por asistente. El 17% de los viajes que registró de bus fueron con el teléfono móvil y aquí, bueno, está el top ten de viajeros entre los que se encuentra Mónica, que hizo muy bien y utilizó este servicio, que para eso estaba. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.